Deja venir, la luz del flexo para ti Pensaste que yo estaba bien Puedo leer, no nos vendría mal porque Precipitar las cosas puede hacer Aparecer, aparecer Destello bañado de luz Y aumentas mis pupilas tú Y hoy soy quien más quise a tu lado Llévame, siénteme, aliménteme, destrozame Abre el paso, dame el fuego Y trazo sobre el papel Un tono tan exacto como el de tu piel Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Puedo leer Descargas de polaridad Me encanta como vas a reaccionar Cuando al llegar Tu espalda se ha encogido más Estoy a punto de llegar Y hoy soy quien más quise a tu lado Llévame, siénteme, aliménteme, destrozame Abre el paso, dame el fuego Y trazo sobre el papel Un tono tan exacto como el de tu piel Yeah, yeah Yeah, yeah No, no, no